¡Ah, qué bien! Huele delicioso. Me trae muchos recuerdos. Ahora todo es muy brillante y nuevo en este lugar. Aquí es donde tu mamá y yo vinimos a comer en nuestra primera cita. ¿Qué? ¿No hay lugares más elegantes para ese tipo de cosas? ¡No! Tu mamá me dijo, me encantaría ir a comer ramen. ¡No te miento, de veras! ¿Estás seguro de eso?